El próximo 16 de diciembre las empresas contratistas que ejecutan las calles de Santo Domingo, Abracitos y Zetas, así como San Agustín, deben entregarlas, según el nuevo cronograma. Los trabajos ya se reiniciaron y se levantaron todas las observaciones. La intervención de esta IOAR dentro del centro histórico que es en la calle Santo Domingo, la calle Zetas, Abracitos y San Agustín. Ya se han reiniciado los trabajos y ya tienen un plazo contrastual hasta el 16 de diciembre. Esta obra ha estado paralizada por un buen tiempo, considerando que se encontraron restos arqueológicos en la calle Abracitos, la calle Zetas. Se ha cumplido con todas las exigencias que nos indicó la Dirección Desconcentrada de Cultura, considerando que se han encontrado por restos arqueológicos importantes. Se ha hecho una modificación también al expediente técnico a solicitud de cultura. Y en fin, ya estamos en la etapa final. Tú puedes observar que ya se están colocando los adoquines de piedra con un mortero de concreto. Para la unión entre cada adoquín de piedra. Ya se ha concluido Santo Domingo, ya se ha concluido San Agustín, se está trabajando la calle Zetas y finalmente se va a concluir con lo que es la calle Abracitos, la que une hacia Limacuampa Grande. Para el reinicio de estos trabajos se modificó el expediente técnico, ya que no se utilizó una losa de concreto que estaba planificado y se adaptó el proyecto a las recomendaciones de cultura y el colegio de ingenieros. Originalmente el proyecto que inclusive estuvo aprobado por la Dirección Desconcentrada de Cultura contemplaba poner una losa de concreto, ¿no? Y sobre esa losa de concreto ya iban los adoquines de piedra. Pero por estas consideraciones y por todo el antecedente que hubo, las coordinaciones que se hicieron también con los colegios profesionales, estuvo el colegio de arquitectos, el colegio de arqueólogos, la DDC, la Municipalidad del Cusco a través de la Gerencia del Centro Histórico e Infraestructura, bueno, se llegó a este consenso de que la modificación sea pues con las recomendaciones que hace cultura. Y en ese sentido ya no se han colocado ninguna losa de concreto, ¿no? Básicamente se ha hecho una estabilización del suelo, en lo que es la base, lo que se conoce comúnmente como un tratamiento de suelo cemento, ¿no? Que es una mezcla del suelo con cemento un poco para que la base tenga, digamos, una mayor duración, digamos, ¿no? Al hacer las pruebas de densidad de campo que se hace. Eso con la prioridad de garantizar pues que el suelo también sea más estable y no tenga pues este hundimientos a futuro, ¿no? Son tratamientos de orden técnico, pero lo importante es que no se han colocado las losas de concreto como un inicio establecido al expediente técnico. Y para esto se ha hecho todo en trámite. El presupuesto, según lo explicó, fue entregado por el Ministerio de Vivienda y en el proyecto de ejecución se logró evidenciar restos arqueológicos, los cuales ya fueron puestos a disposición de la Dirección de Cultura. Realmente Cultura había aprobado con ese tenor. Recordemos que estas IOAR han sido financiadas con presupuesto del Ministerio de Vivienda y Construcción, donde también han hecho, digamos, una evaluación correspondiente. Bueno, esto también se informa a través de los monitores que ellos tienen, porque también el tema arqueológico es importante. Entonces, por ahí siempre pues algunas críticas de algunas personas que pretenden desinformar a la población, ¿no? Que se estaría utilizando, se está haciendo daño, pero hemos sido nosotros supervisados por profesionales de especialidad de la Dirección de Escocercia de Cultura y se ha trabajado siempre en forma coordinada. Es evidente que la demora siempre los vecinos nos han reclamado, pero hemos tenido que cumplir con todas estas exigencias del plan de excavaciones. Se ha hecho un plan de mitigación integral en toda la zona, ¿no? El cual ya está cumpliendo, se ha cumplido al 100%. Se ha logrado encontrar también restos pre-incas, incas y también coloniales. Tenemos un total de 106 bolsas que se han hecho en el registro correspondiente, se está haciendo el trabajo de gabinete y se van a soterrar de acuerdo también a las recomendaciones que da Cultura. Son temas pues arqueológicos que hay que cumplir porque recordemos que estamos en el centro histórico y Cusco pues es la capital arqueológica de América y también estos temas tenemos que darle la importancia del caso cumpliendo los protocolos, las directivas y las instrucciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura. ¡Gracias!